Hola Libra, hoy es martes 25 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy es un día muy bueno para ti desde un punto de vista físico, ya que te encontrarás bien y tus niveles de energía serán excelentes. Si tienes alguna lesión, es muy probable que ahora puedas mejorar tu estado y empezar a recuperarte, lo cual es muy importante para ti y para tu actividad física futura. En el aspecto económico o laboral, hoy disfrutarás de muchas ideas, aunque puede que tengas que tomar una cierta distancia ahora para pensar con más claridad, ya que te costará enfocarte en cosas concretas. Probablemente contarás con la ayuda de algún compañero de trabajo, que te será de mucha gran utilidad. Por lo tanto, es interesante que potencias el lado más abierto de tu personalidad y si tienes que pedir ayuda, la pidas sin ningún tipo de complejo. No olvides que hay que sembrar para después poder recoger. Y ahora en el tema emocional. En estos momentos te apetecerá conocer a personas que puedan aportarte un punto de vista nuevo y fresco, por lo que te irá bien en el día de hoy salir e ir a lugares diferentes. Estar en contacto con gente nueva te llenará de vitalidad y de nuevas vibraciones en esta jornada de hoy, lo cual será maravilloso para ti porque fortalecerá tu autoestima. Disfruta de tu día Libra. Hasta mañana.